querido dios padre celestial me acerco a ti con humildad y gratitud en mi corazón te doy gracias por el regalo precioso de mi hija en este momento elevo mi voz en oración buscando tu guía para ella mientras se enfrenta este importante examen señor tú conoces cada detalle de su ser conoces sus fortalezas y debilidades y confío en que tu sabiduría divina ilumine su mente durante este examen permítele recordar lo que ha estudiado y aplicar sus conocimientos con claridad que tu paz llene su corazón disipando los nervios que pueda sentir padre amoroso te envío que envíes tus ángeles para que acampen alrededor de ella protegiéndola de distracciones que tu presencia esté con ella brindándole tranquilidad y confianza en tus planes para su vida que ella sienta tu mano sosteniéndola y guiándola hacia las respuestas correctas con gracia y claridad mental dios de toda verdad imploro que infundas en mi hija un espíritu de perseverancia y determinación concédele la fuerza para superar cualquier obstáculo y la paciencia para abordar cada pregunta con calma y enfoque señor reconozco que tú eres el dador de todo conocimiento te pido que derrame sobre ella tu don de discernimiento permitiéndole comprender las preguntas y responder con sabiduría que ella no confíe únicamente en su propia inteligencia sino que reconozca que todo conocimiento proviene de ti en este momento de prueba te ruego que la rodees con un ambiente propicio para el aprendizaje guía sus pensamientos permitiéndole recordar con claridad lo que ha estudiado que cada palabra escrita en el examen refleje la comprensión que tú le has concedido padre celestial también te pido por la salud física y emocional de mi hija protege su mente y cuerpo de cualquier enfermedad o fatiga que pueda afectar su rendimiento llena su corazón de confianza recordándole que contigo todas las cosas son posibles finalmente señor te entrego los resultados de este examen en tus manos soberanas que tu voluntad se cumple en la vida de mi hija guiándola hacia el camino que has preparado para ella te agradezco de antemano por tu fidelidad y amor incondicional en el nombre de tu amado hijo leo esta oración con confianza sabiendo que tú eres el todopoderoso el que escucha nuestras peticiones y responde conforme a tu perfecta voluntad amén si quieres recibir una oración diaria únete a nuestro grupo de whatsapp el link en el primer comentario dios te bendiga